Muy buenas noches, en punto. Fue una mañana violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. De manera casi simultánea, tres elementos de la Fiscalía de Jalisco fueron agredidos por personas armadas en distintos lugares. Una de las agresiones ocurrió en Tlajomulco y terminó en un enfrentamiento entre fuerzas federales, estatales y municipales contra presuntos criminales que duró una hora y media. Minutos antes de las ocho de la mañana, un agente de la Fiscalía Estatal que llevaba a su hijo a la escuela fue asesinado en el fraccionamiento Jardines del Edén, en Tlajomulco. El menor resultó herido en una pierna. Lamentamos profundamente que el policía Jesús Adán Benavides Martín del Campo, quien se encontraba de vacaciones, haya sufrido este doloroso atentado. Cuando policías y elementos estatales llegaron al lugar para levantar evidencias, fueron atacados por civiles armados que se pertrecharon en uno de los domicilios de la zona residencial. Los estatales solicitaron refuerzos militares y fueron apoyados por dos helicópteros. Hora y media después, dos presuntos criminales fueron abatidos. Tres personas desnudas y amarradas de las manos salieron de la vivienda y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Previamente, otro elemento de la Fiscalía fue atacado a balazos y murió en su domicilio, ubicado en la colonia Villas de San Martín, a menos de un kilómetro de Jardines del Edén. Mientras que en el cruce de Mariano Bárcena y Alberto Cinta, en Zapopan, fue atacada la coordinadora de puestos de socorro de la Fiscalía Estatal cuando salía de su casa. Ella resultó ilesa, pero su esposo se encuentra herido. Son tres agresiones en un horario muy cercano a una de la otra, las tres elementos de la Fiscalía. El trabajo que lleva a cabo este gabinete, en donde estamos los tres niveles de gobierno, seguramente está lastimando los intereses de grupos organizados del crimen. Gracias.